Primerita Cuando la bendimia abra el grito de su alma Madura el amor jugoso en uvas moradas Cafayate tierra crecedora de sueños Si me hago vela mendino nunca amanezco Si me hago vela mendino nunca amanezco Vino lento bebe el amor añejándose Y en el viento nuevo guardo si no me quieres Oh, 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 oh Ay tu desdene No vamos pa' acá fallate compadre Así me gusta Sí, señor Adentro Los viñedos suben de la tierra de Nosa Hasta el vino bueno que a las niñas afloja Hasta el vino bueno que a las niñas afloja Caminito angosto cerros de Cafayate Luna que una noche besarán tus encajes Luna que una noche besarán tus encajes Vino lento bebe el amor añejándose En el viento nuevo guardo si no me quieres ¡Oh, oh, 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 Gracias.